¿Qué pasó, mi niño? No, esto no está. Lío, verga, pero no es todo. Es al revés. ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Mira, show, hay show. Ya, verga, wey. ¡Aaah, la verga! Me asusté bien, cabrón. Ahí está el del Erasmo, Catarino. Ahí nomás. Qué rica, qué rica está la... Verga. Nos encontramos aquí en la ciudad de Tijuana, en un magno evento donde se reúne una gran cantidad de personas disfrazadas para celebrar. Pues esta celebración que podemos decir que no es autóctona de México, pero es una gran celebración que ya se expandió por todo el mundo. Esto es el Halloween. Esta celebración que pues es el Día de Brujas. Ya nos apropiamos de ella porque la neta es divertido. Es divertido cotorrear y sentirte otra persona, otro personaje, actuar como tal y pues asustar a los compas. Ahí salió un camarada allá. Vamos a recorrer la revolución. Justamente hay un récord de 15 mil personas disfrazadas en una sola noche. Vamos a ver mañana cuántas personas son y así se va a llamar el video. ¿Reunimos? No, no, yo no la reuní tampoco. Me quiero colgar la medalla, ¿verdad? Se reúne tantos mil personas en Tijuana, en la revolución. Sale, eso vamos a poner de título, pero necesitamos un disfraz. No traigo un disfraz elaborado, pero si no vamos a pintar la carita porque se trata también de... No, de ponerse en mood. Vamos a empezar con un maquillaje. Sale, y me vamos a maquillar de esta forma. Una, dos. La verga, se me jodió el aire. Pero ya estamos aquí, personalizados. Nos pusimos aquí, pues el de Halloween, el del podcast, el del Chupi Podcast. Vamos a ver cuánto duro con estos dientes, pero pues... Vamos a ver quién le mordemos. A quién le mordemos la nalga. A quién le mordemos el Gucci. A quién chingamos, ¿sale? Con permiso, vamos a empezar esta travesía. A ver cómo nos sale. Sale, con permiso. Jajaja, ya verga, Dora. Dora Exploradora, ¿viste eso? Dora Exploradora, mamá. Me gusta, y verga, y verga, velo, velo, velo. Mmm, adorote. Ay, 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 lindura. ¿De qué le disfrazaste? De Carelli. Yo te veo de... Buchona. No, bueno, también Buchona, pero soy Carelli. Chichona. Sí, chichona. Chingona. Son naturales. Te ves chingosota. ¿Qué vas a hacer ahorita, al rato? Ahorita chas de madre nomás. ¿Con quién? Aquí con mis compas. A tu madre, te agarro, güey, y siento que sí eres una mujer, güey. Ay, no. Qué buena onda, güey, buena onda. Siento, siento, raro, güey, estarte abrazando, güey. ¿Por qué tocan en tanto? No, 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 sentí por la verga. Me sentí culpable. Me sentí bien culpable, güey. No, no, olvídate. Ay, por la verga. Ey, esos temas no es buen YouTube. ¿Ah? Esos temas no... Esta madre no me deja hablar, güey. ¿Qué te inspiró para vestirte de este personaje tan agradable? Carelli, es que yo soy su fan. ¿Quieres mandarle un mensaje a Carelli Ruiz? Carelli, espero que veas este video y te mando muchos saludos. Y saludos para la banda. Eh, pronto la voy a ver, ¿quieres que le diga o haga algo para que te sienta presente? No, pues nomás, que me salude y ya. Mi nombre es Antonio. Antonio, ¿qué? Hernández González. Ok, mándale un beso a Carelli, pero un beso como ella lo mandaría. Muaah, güey, más, un más. Muaah, ay, 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 ay. No, si fue a ti, a Carelli. Ojo. Ojo, ojo. ¿Me lo quieres dar a mí? Sí. ¿En dónde? Ahí, ahí bajito. No, ya valió ver esto. Cambiado, vamos a cambiar de personaje. Muchas gracias, Gallo. Gracias. Éxito. Bueno, pues ya valió padre el tema de los colmillos, porque realmente, no, es que no, no, no chinga. Si no me lo pongo, no chinga. La verdad, honestamente me lo voy a poner a tu madre. Hola, enfermera. ¿Es enfermera o enfermero? Es enfermere. Es enfermere, va. Es enfermere. Me gustó. ¿Eres un palino mágico? El Jorgen. ¿Qué? ¿No sabes quién es Jorgen, pa? ¿Quién? ¿No sabes quién es Jorgen? No, no sé. Explícame, por favor. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Es el que, el que, el que es el capitán, pues es el... El mero, mero, para ir a... Ok, ok, es güero. Eh... Hubo una falla, una pequeña falla con el disfraz. Digamos que fue regionalizado. Ajá, fue mexicano, mexicano. Ahí está, para los que no lo identificaban las buenas o primeras. ¿Cómo te sientes de estar participando en este magnoevento? Nada, salir a divertirse de la familia, todos acá, chido. Nomás, no abusen tanto del... ¿Y de él? No, ese ya depende para cómo te quieras poner. ¿Y de él? No, ese sí que no falte, que no falte. Que no falte, a huevo. A repa. Felicidades, ánimo. ¡Vinga, su madre! Eres Stitch. Y Stitch se come perros, ¿eh? ¿Qué te motivó a vestirte de Stitch? Eh, venir igual que mi mujer. ¿Qué te quieren? ¿Se aman? ¿Se besan en la boca? Sí. A ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué romántico, me encantó! ¿Y yo puedo besar con el perro? Si te muerde, yo no sé. ¿Muerde? No, 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 la verdad. ¿Sí muerde? No, el lindito, el lindito santa. Se adelantó. Éxito. Sigan amándose. El amor. Es inevitable. Toma la foto. El nerviuda. El nerviuda. ¿Qué? ¿Los dulces, pues? No traigo, güey. ¿Quedaste? ¿Qué? ¿No? Quedé yo. Me dejó en azul macizo, ¿viste? Fue un mal chiste, ¿verdad? Sí, sí fue malo. Mira, mira, acá viene uno de las chicas superpoderosas. ¡La verga! El mojojojo, ¿viste? También verga el mojojojo, güey. Y luego está también el otro, el diablo, ¿viste el diablo? Me encantó el diablo, fue maravilloso. Para mí, mi personaje favorito de las chicas superpoderosas, honestamente. Ey, esta festividad se está desarmando ya, ¿eh? Tú saliste en una película. Alicia en el país de las... Maravillas. ¿Qué drogas consumiste para tu disfraz? ¿Para qué, perdón? Para poder construir tu disfraz. LCD, MDMA... No, no sé. Éxtasis. ¿Sí sabías que se inspiraba en una persona drogadicta esquizofrénica? Alicia en el país de la maravilla. No, no sabía. No, híjole. Me da su cuenta con dura. Poser. No, mentiras, güey. Harry Potter. ¿Eres Potter? No, no. ¿Quién eres? Es un videojuego. ¿Cuál es? Se llama Eilis Magner-Retum. Ella viene disfrazada y él es su psicólogo. El doctor Agusti. Ok. Le falta terapia, pues, porque le falta confianza en sí mismo, ¿no? Está muy hundeado. Déjalo. Mira. Sí, sí. ¿Sabes que su mamá no tomó ácido fólico? ¿No tomó ácido fólico? Ey, ey. ¿Eres Chun-Li? No te creo. ¿Sabes cuál es la única manera que te crea? Si tiras unas patadas. No, no, no. No, no, no. Tienes que tirar 60 patadas por segundo. No, 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 no. Es más, supérame a mí, supérame a mí. ¿Puedes? Claramente. No, no puedes. No, es Chun-Li. Mira, mira, mira. El momo. Ala, a ver. Estoy traumado contigo. ¿Sí hablas? No, güey, ya, güey. ¿Comen niños? Ahí me dicen el niño. ¿Me comes? Sej. ¿Tú puedes decir sej? Sej. Mira. Ese sau está muy grandote. Ese es el sauzón. Eh, grandes personajes, güey. Grandes personajes. Mira, güey. El bebé ese está gordo, güey. Mira, hay show, hay show. Chaver, güey. Se pone bien loco, macajá, güey. ¿Qué pasa lo mejor con mi vieja, no, güey? Eh, güey, se les da en popular. Dice el vato, me pegó más fuerte mi vieja, dice. Pero, hola, hola. Otros, son hermanos. Ustedes son los que andaban allá en el Mundial, ¿verdad? Trolleando raza. Ánimo. Ah, usted lo andaba buscando, pon corte. ¿Se anima? A ver. Que hay otro es claro, no hay a esto. Qué gran disfraz, felicidades. Gracias. Tópese. No mentira, mejor no. Oye, hay muchos disfrazes, pa. ¿Cuántas personas seremos? ¿Unos qué? 15,000. Otra vez. ¿Y cómo los cuentan, güey? Aquí está Yasmil y aquí estás tú, Aladín. ¿Eres el queen? Ay, no. ¿Qué brillo? ¿Tú quién eres? Somos fans. William. Sé lo que quieres ser, ser una Barbie girl. Oh, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿De qué viene el vestido? De, pues, agarré lo que caiga hoy a la verga. ¿De policía con tenis? Eh, ándale, güey. ¿Cómo anda, güey? Sí, hasta tres. Eh, no, pero, mira, anda amputado, mira. Eh, 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 eh. Eh, perdió, perdió el elemento. ¿Qué es en Tijuana, güey? Pues aquí, güey, grabándote un video, pa que lo veas al rato. ¿Te gusta? Saludos a toda la gente. Saludos de la muerte. Saludos para el cual de la muerte. Prepárate, porque probablemente. Con crema. Pues saludos para el compa. Roche. Y para el compa. Watsy. Y para el compa. Chay. Y para el compa. Vilelax. Y para todo el público, conocedor. Honestamente, a mí me parece feo tu disfraz, es malo, la verdad. Es como que muy a huevo, ya ni el mío, güey. ¿Quién? ¿Quién? El tuyo. Eh, pues, si no hubo disfrazado, güey, escucha. ¿Ah, tú no hubieras disfrazado? No, güey. Tú dependeré en ese día rápido y. Es lento siempre para tomar fotos, el gallo, ¿no? Y hubo click aquí, güey. ¿Quieren decir unas palabras al público? Nomás quieren figurar. Salen por ese pillo. ¡El Wario! No puede ser. Eres el mejor personaje de todo el mundo de Nintendo. Lo sé, lo sé, compañero, lo sé. ¿Te reirías como Wario? ¡Hala, ven, así es! A ver. Tira un premio falso. ¿Un qué? Un premio falso. El Mario Kart. Ah, no, ¿verdad? Pero bien, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Gracias, gracias. Me estoy orgulloso de ti. Gracias, compañero, gracias. Te quedó chingón tu disfraz. Con permiso. Es de Monterrey, el barrio. Dice compare. Buenas noches. ¿De qué se vistió? De Pinito. Ya le pusieron el niño dios al Pinito. Dice que está bien a gusto, que no lo esté enfadando. Sale, con permiso. Yo estoy entrevistando y yo quiero salir. ¿Quiere salir? ¿Y qué quiere decir al respecto? Puta. Oh, je, je, je. Eh, wey, se parece el meme del morrido que se mete en la grabación de Tebaz Tecano o algo así. Gracias, ven, en plena. Puta. Ah, dale, me chingó. Me chingó, wey, bien feo, wey. Ah, la mierda, me asusté bien cabrón. Ese disfraz está bien realista. No puede ser ese fantasma, es el más pasado de verga que he visto, wey. Gato, madre, wey. Carlos Trejo viene el merguizo más acá, wey. Estuvo increíble ese disfraz, wey. No lo voy a superar, wey. Chaval, damas, dude. Dale, wey. Dale. Oh, mami, wey. Hay infinidad de disfraces, wey. Estoy impactado, wey. Con la participación de la raza, ¿es usted la muerte? Sí. Le tenemos allá una capillita en Culiacán todavía. ¿Una qué? Una capillita. ¿Qué pasó? Le tenemos una capillita allá en Culiacán. Sí, bueno, bueno, vamos. Y le rezamos, le llevamos botes de cerveza, tecate el like. ¿Le gusta? Like, no, no. ¿Quiere mandar un mensaje para todas las personas que van y nos visitan a usted? No, yo les visito a ellos. Me encanta visitar a todos. Una mujer muerta nunca dice no. Sí, tampoco dice que sí, porque ya murió. Gracias. Ánimo. Me gustan sus disfraces, son muy agradables, la verdad. Gracias. No, no, me gustan las... No quieren brillar, no se importaron. ¿Sí me explico? Figuran en el físico, pero le falta la actitud. ¿Sabes cómo? ¡Ven, chicas! ¡Sí, te lo bajaste, te lo bajaste! No quiso, no quiso morder al güey. ¡Ven, Gucci! ¡Ven, Gucci! ¡Ven, Gucci! ¡Ven, verga, la grulla! ¡La grulla! No, no, ya estuvo. Ya con la grulla yo estoy fuera. ¿Va a meter el pinto, cabrón? Me va a meter el pinto y dice, pues bueno, ya andamos aquí. Viejo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿De verdad? ¿No quiere comerse un hot dog o algo? Sí. ¿No lo chingamos? Sí, claro. Hay que chingárnoslo, pues vengase. Hice un nuevo amigo. Es el disfraz más realista que he visto. Ahí pide usted lo que quiera, oiga. ¿Uno nada más? ¿No quiere dos? Aquí el gallo quiere dos hot dogs. ¿Cómo se siente el día de hoy? La neta, la neta, honestamente, dígame la neta. Tranquila, muy bien. ¿Es usted de aquí en México? Sí, de Guerrero. Me sigo en Guerrero. ¿Sabe que hubo un desastre natural en Guerrero, no? En varias partes. ¿Que haya sufrido alguna pérdida? Pues ya, ahorita ya no, pero sí tenía salud. Usted creció en Guerrero. ¿Le gustaría volver a su pueblo natal? Sí, no, pues sí, a ti, ¿no? ¿A todos? Sí, efectivamente. Usted supongo que está, quiero suponer, pero quiero preguntar también, ¿está buscando el suyo americano? No. ¿No? No, ya no. No más vine aquí a trabajar, pero... Ya estuvo. ¿De qué chambe haga? No, es aliento de albañil. De lo que caiga, como debe ser. Vamos a deglutir unos jochos con todo, con esperanza, con vida. Gracias a lo que están apoyando a la gente de Acapulco, Guerrero. La neta, un desastre pésimo, el más grande de la historia en cuanto a ciclones, pero nos vamos a recuperar, porque somos cabrones. Los mexicanos somos cabrones. Sale. Ey, me pudo a un... ¿Te animas? ¿Eh? ¿Te animas? Sí, pa. Dime si te animas. ¿Sí te animas? Sí. Yo sé que te animas, pa. ¿Y grabaste esa frontería? Un beso, una de un beso. ¿Qué jota estás? No, papá. ¿Cuánto te debo, gallo? Tres y dos aguas. Ya está. Ahí estamos, ya. Ellos ni menos con esto también. ¿Qué jodido? Muchito. Bueno, vamos a continuar el recorrido. Chingándonos un hot dogito. Agus, es con todo. Para que no digan que no le puse todo. ¡Glum, glum, glum! ¿Está bien, eh? No quiero decir que sabe sabroso. ¡Ey, por 10, quieta, por 10, quieta! Le vamos a hacer una mordida de este gallo en vivo. ¿Qué onda, pa? ¿Eh? ¿Estás grabando? No, 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 ando aquí, güey, viendo cómo andas tú. Bueno, perro, ¿qué pedo? ¿Y se notó, se notó? ¿Qué hay que hacer lo que va a merecer? No, pues hay que bailar primero. Ah, ¿qué quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le ponga música pa' que baile a tabaco la bebé? ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. A mí me fascinó también ir a la... ¡Ay, tú madre! ¿Está dando la espalda a la cámara? ¡Tonto! ¡Vande! ¿Está dando la espalda a la cámara, tonto? Una disculpa, Dí. Una disculpa. Una disculpa pública. Andan bien marihuanos. ¿Tú te ves, verdad, papá? ¿Eh, mira? Ando bien emocionado. ¡Venga, tú madre! Ando bien emocionado, la verdad. ¿Mochis, mochis? Eh, no, pues no hay nada. ¿Ya se acabó el húmedo? Ya, ya vale, ya vale. ¿Qué quiere decir? ¿What? Andamos en busca de Jena, Jena, pues. ¿Neta? Sí, mochis. Vamos a mojar brocha, machín. ¿Quieren pintar la calle con la brocha o qué? Sí, mochis. ¿Se aventarían una misión pública? A ver, te diga. Si había una morra ahorita, y estaba bien criminal, y te dice, ¡Jalo, pero aquí! ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¡Eh! ¿Qué cochino te pones, eh? ¡Qué cachondo, machín! ¿Con la moto te pones bien loco? ¡Aquizo! ¡Bien peterito! ¡Eh! ¿Por qué le dan la espalda a la cámara? ¿La tienen pena o qué? La verdad, yo estoy emocionado. ¿No quieren que le vean la placa, putuda? ¡Ja, wey! Vamos a seguir nosotros, wey. ¡Sale, wey! ¡Élcito de la vida! ¡Ánimo! ¿Eres el niño? Depende. ¿El niño cholo? ¿Te vas a pegar? No, nomás quiero una foto, wey. Si me vas a pegar, no soy. No, no te voy a pegar. ¿La pica? Ah, sale. ¡Ánimo, cara! ¡Élcito! ¿Quieres salir a internet? ¿Quieres salir a internet? ¡Quieres salir a internet! ¿Quieres decir unas palabras para los cholos que van a jugar contra triggers? ¡Ah, la verga! Yo sí veo la NFL, pero síganme en YouTube como Teuton89, Maestro Pokamón. ¡No, no lo voy a poner por perro, por perro, por aborazado! ¡La verga! ¡Iran, Iran, ni sabe quién soy a la verga! ¡Y me quiere ir! ¡Hijo ese puto padre! ¡No te digo lo que es la raza! ¡Sale, ni modo! ¡Birria, la mejor! ¡Birria, la mejor! ¿Qué? ¿Uno, dos? ¿Uno, dos? ¡Ey, anda pedo con la coca o qué? No, mi hijo, ya ando bien pedo. ¿Qué le pusiste piquete? A la mota. ¡Oh! Gente cochina, quica la chingada. Sale sin palabras. ¡Hotel Nelson! O sea, no. ¿Qué quiere decir no? ¡Hotel no! ¡Hotel no! ¡Ey, ya se acabó aquí con torreo! ¿Por qué me traes a estos lugares tan insípidos? Necesito ir para allá, güey. ¡Ah, perro! ¡Traes el desneuralizador! ¡Eres una mujer de negro! ¡Me gusta, eh! ¡Está agradable! Allá está el... ¿Cómo se llama ese vato? ¡Ey, ey! ¡Ey, McDonald! Ya estás bien quebrado. Ya no vendes nada, perro. ¡No, hombre! ¡Ya te fuiste para lejos! ¡Ataquame fotos ahora! Sí, ni hablar. O sea, tuviste que buscarle, pues. Es que sí tomas malas tus hamburguesas, te quiero decir, eh. Mira, y si le da risa, güey. Es un payaso. ¡Sonriente! Interesante. ¿Y a qué te dedicas ahora, carnal? Ya que no vienes hamburguesas. Andan en la calle y tomar fotos. Te tomas fotos en la calle. Interesante, me gusta. Hay chamba porque ya el YouTube también está tronando. ¡Ah, no, güey! Yo te vi ahorita ya no dejan. Apuera de entrevista a la calle. ¡Sí se ríe! ¡Sí se ríe! Güey, ¿podrías ser el payaso oficial, eh? ¿Eh? ¿Podrías ser el oficial? ¡No, güey! ¿Cómo se dice? ¿McDonald's o McDonald's? ¡McDonald's! ¿Cómo se dice? ¡McDonald's! 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 Mucho gusto en conocerte, gallo. Sigue sonriendo así, güey. ¿Por qué, pues? No te queda de otro. Ya no vende ni verga. ¡Aguas! Una disculpa pública. Una disculpa pública. ¿Es el de Batman? Es el de Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Es mi personaje favorito de película de drama, ¿eh? Difícil que pudieran detectar la personalidad de este hombre. Sí, ¿no? Ni la mejor psiquiatra podía diagnosticar su problema psiquiátrico. Era tan, 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 tan hábil en manejar su... Su temperamento. Su temperamento. Y comportarse como una persona normal. Igual que el asesino este de Atizapán, Estado de México. Sí, sí, sí. Igualito. Cuatro mil mujeres matan. Oye, el caso va a investigarse, ¿eh? Sí, pasaba una serie en, este, en Televisa. De una semana. Dar un documental acerca de su vida. Un error del fulano fue lo que le costó la, 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 la cárcel, ¿no? Ya sé cuándo dice. El que salió a la calle y lo tració la patrulla. No sé qué se le cayó, ¿sabes? Una p***a hizo. Y el roncito, un detalle, valió madre. Bien, dicen que hasta el mejor cae. Hasta el mejor casado se le va a dar. Efectivamente. Pero ese güey sí se lleva todos sus cabrones. Este es un alter ego, ¿no? ¿Será que usted se dedica a eso? Ah, para nada. Me deja de hacerle una prueba y agnóstica para ver si usted, pues, tiene un perfil psicológico inclinado a la psicopatía. Claro que sí. Entonces estamos a la orden. Pendiente. Todo bien, hermano. No, este, solamente me admiro a este hombre porque era tan hábil, este, en manipular las cosas y la gente lo calificaba como un loco. Sin embargo, es un personaje de ficción, ¿no? No, Aníbal, Aníbal es real. ¿Aníbal es real? Es real y también su discípulo, Buffalo Bill. Interesante. Al cual, este, yo tenía el libro, pero lo regalaba a una furada que no lo merecía. Malamente se lo regalé, pero chingó tanto. Pero lo puedo recuperar para atrás. ¿Cómo se llama el libro, perdón? Es la biografía de Buffalo Bill. ¿Bert? Buffalo Bill. Buffalo Bill. Buffalo Bill. Este güey es discípulo directo de... De Aníbal Lecter. De Aníbal Lecter. Muchas gracias. Ánimo, amigo. Que tenga una excelente noche. Excelente noche. Hasta luego. Ánimo. Éxito. Ah, perro. Quiere decir algo más. Hizo muros. Su propia casa la hizo con huesos de mujer, güey. Tenía pedos. No, pues no sé qué pedo tenía con las mujeres, ¿verdad? Algo le hicieron en su infancia, pero tenía un trauma muy cool. Todos eran hechos de hueso. No, está cabrón. El relleno, o sea, solamente la apariencia era de cemento. Pero él mandaba carne de la Ciudad de México a Oaxaca. ¿A venderle tamales? Algo así. Hacía esa especie como de obra de caridad con la gente también. Era una persona carismática, ¿no? Pero no, era otra cosa. Era otra cosa, era un perfil solamente. Hábil, inteligente, perspicaz, pero mal encaminado, ¿cierto? Ahora sé que hice este error. Imagino a esas mujeres sufriendo, sufriendo en manos de este depredador, hijo de su madre. Esos pinches cul... Ellas son las pinches ratas que violan a niños, a mujeres. Hay que buscarlo. Este güey, el Aníbal, era más vengador. Se enfocaba más a personas culeras. O al que se le ponía de modo, porque... Venga, tú mal. La mordida, o sea, la mordida está mal. Me cagué. Quiero morderas. Me cagué. Sí, no te acuerdas que se come el pinche guarde, le muerde una oreja acá, ¿vale? A mí me gusta mucho la escena donde está comiendo el cerebro. Ah, comiendo él, pues, el cerebro. Y le sirve un pedacito y todo. Ay, 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 ay. ¿Recuerda de esta parte? No la recuerdo. Recuerdo la del pinche... La del pinche Buffalo Bill, cuando estaba bailando acá, Vinganzo, acá este. Y tienen al pinche perrito ahí, mató, me... Nadando a la morra que tienen en el pinche... En el pinche agujero, en el silencio de los inocentes. Interesante. Ah, este, la morra está cautiva acá en... The Silence of the Lambs. Esta es muy buena. Todas son muy buenas. Pero también la del dragón rojo, ¿no? No, todas son buenas. Me retiro porque se me va a ir la liebre a mí también. Dale. Gracias, éxito en la vida. ¡Qué te batido cada día en mí! Gran interpretación, ¿eh? ¿Eres el famosísimo Jack? No. No, no es Jack. Jack Sparrow. ¡Ah, chingado! Está bien, perra. Está bien, perra. ¡Tu más cara de pelón! ¿Qué te vas a preguntar? Nada, pero le pregunto algo si quieres. A ver, échale, échale. ¿Cómo está? Adiabase, como dijo mi papá. ¿No ha hecho la autotocación últimamente? No creo, pero... A ver, ¿qué es eso para empezar? La autotocación es autotocarse. Ah, sí, fue hace rato en el baño. Debe ser, debe ser, aunque uno esté casado, ¿no es cierto? Con más razón. Sí, para cultivar el bombeo, digamos. No, todavía no, pero al rato sí vamos a bombear. Como Andrés García, como Andrés García. Madre, si no, no sirve, ¿verdad? No sirve, no. Ahorita sí sirve. Sí. Ahorita sí sirve. Pero hay que mantener lubricada la máquina, pues. Sí, por atrás y por enfrente. Ay, a ver. Yo le ayudo. Si quieres, sí, sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dijo de paja. Nos estamos yendo bien chuecos. Más chuecos que el arco. ¡Maro! Nos estamos yendo más chuecos que el arco. ¿Algo hay de eso? ¿Ojo? Algo hay de eso. Tronamos ya, venga. No, pues vámonos. Hay un hotelito. Échale, échale. ¿Qué es el nuevo show? Depende, ¿me va a pegar? Ah, pues sí, sí soy. Dale. ¿Cómo estás en el YouTube? Simón. Arre, gracias. Arre, eso. Besos y abrazos. Ey, ey. Sí, sirve. ¿Cómo puedo ayudar a ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Estás de santo? No, 24 caras, man. El santo macanón. 24 kilates. Si alcanzo a ver, ¿eh? Todo para adelante. Como hueso. ¡Gato madre a la verba! Oye, me dejas robarte las habilidades con un mordidón de Gucci. Ay, güey. No te escuché. Que si me dejas robarte las habilidades con un mordidón de Gucci. No, no, no comprendo. No comprendo. No comprendo. No comprendo. No. En inglés. Tremendo animalón, amigo, ¿eh? Ánimo, gracias. Yo lo felicito. Ánimo, gracias. Ánimo. Hola, Tiffany. Hola. ¿Qué te pareció el evento de hoy? Bien. Muy interesante. Sí. ¿Estás emocionada? ¿Se te nota, machine? Sí. Sí. No, pues está muy bien. Felicidades. Por esa decisión. Éxito. Bye. Ah, bye. No, a sumar, no, a sumar. ¿Qué pasó? De chola. Se vistió de chola. Por fin te encontré. Estabas tan perdida y te soñé. No, así se me fue otra vez la liebre. Chingado. Nada, agarro. A tu madre. Se comieron al chucky y a la tibon y eso. ¿Viste? ¿Viste? Ey, me gusta mucho tu disfraz. Original. Nadie lo trae. El cielo resplandece. Y alrededor. Alrededor. No, mame, estás vestida de un guitarrista que se llama el Buckethead. Si no. Ah, huevo. ¿Verdad que sí? Sí. Ya tiene. Ah, sí, claro. ¿Quiénes más veras? Yo por retinarle o tú por traer el disfraz. ¿Yo? Está bien. Gracias. Sigo a mi madre. Con todo respeto. Dale, con permiso. Gracias. Sí, igual. Ah, huevo. Se disfrazaron de policía. Se disfrazaron de policía. Les quedó bien ver. Se ve bien real, huevo. Les quedó bien perro, huevo. La neta, huevo. Ustedes ganaron. Ya ganaron todo con el disfraz. Éxito. Es usted. Gato, madre, huevo. Buenas noches. Caballero, me la podrían poner en el lomo. En el lomo. Un gato, madre. ¿Qué le pongo en el lomo? La boa. El pitonio. El pitonio. Pómelas en el lomo. Yo te conozco. Me la pondrías en el lomo. Ay, a la verga. No, mentira. No, mentira, huevo. Olvídate. No, huevo. Ya la vi bien. Si es de verdad. Pensé que era de buble, a la verga. No, no, huevo. Gato, madre, huevo. Qué feo caso, huevo. A la verga. Me da miedo a esa madre, huevo. Olvídate, olvídate. No, no, no. ¡Aaah! Tan, 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 tan. ¿El de Stanley Kubrick quién es? ¿Quién es el de Stanley Kubrick de ustedes? ¿Eres tú? ¿Por qué no te pusiste el...? Nunca fue, falló, falló. Qué bonitos. Qué bonitos. Qué bonitos. Eres el queen. A ver, canta. ¿Puedes cantar, huevo, en Rhapsody? A huevo. A ver. ¿Te quedó, vergas? ¡Ah, tu madre, huey! Lo que estaba buscando para morder. ¿Ya viste? ¿El plátano? Morder el no. ¿Te muerdo? Muérdeme el plátano. ¿Te encantó? A mí también, huey. Sí. Quedé imprimado. Eres la fruta más deliciosa que existe. Me voy a tratar tú el plátano. El plátano macho. Con permiso, ya me antojaste. Dale. Es mi Mario Bros. Es mujer. Es mujer. Esta perro va. Me encanta oiga su disfraz. ¿A usted le gusta el Halloween? ¿El Halloween? Pues sí, porque mira, estoy haciendo negocio. ¿Cómo no me va a gustar? Pero si el billete manda, ¿no? Abuelita. Abuelita, ¿soy tú? Uh, yes. ¿Ya ves? Así es, así es, así es la cosa, así es la cosa. Es todo, hay que celebrar, gente. No se amarguen. Gracias, amigo. Ay, está flaquito. ¿Quieren hot dog? Está muy flaco. No, no le gusta la entrevista. ¿WhatsApp? 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 ¡Hala, verga, perro! Está hecho el del Erasmo, Catarino. Ah, ahí nomás. ¿Te quedó al verga? Me quedó al mero, mero culiacán. ¿Qué rica, qué rica está la? Verga. ¿Qué cuelga de la? Ya, esa ya no me la sepa. La ramita. Ah, de la ramera. Ah, qué verga. ¿Se está cayendo de buena porque ya está? Culiada. ¡Oh, qué verga! No, si te salió bien perra, güey. Eres una versión distinta. Ay, nomás. Para que estén atentos, digo, puro culiacán, Sinaloa. ¿Eres el, eres el Erasmo o eres el, el, el bronco? Soy la bronca. Mmm, valió. Vámonos porque está cabrón. Gracias. ¡Qué chito! Libre soy, 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 libre soy. Me gustó. Es el mejor que he visto en toda la noche. Qué rabia, ¿cómo anda? ¿Está disfrutado de Sinaloa o qué onda? No, no, no. Ah, ya está. Qué bonitos esos ojos tienes. Quiero chuparte el nojo. Hola, ¿cómo estás? Térenlo, por favor. ¿Y usted no quiere salir aquí en este video? Sí. ¿Usted de dónde es? De Venezuela. Increíble. Sí, yo notaba un acento distinto. Y de padre español y madre venezolana y padre mexicano. Y abuelo español. Y ole. Ole. Esa. Venga. Vale, tío. Viva España, cabrones. Y ole. Vámonos. Ojo. Ya sabe, la cuña es para Telefónica. Ahí los esperamos. El mejor comida. Ahí tenemos todo lo mejor que quieran. La cerveza, mejor artesanal y el mejor rato que lo va a pasar en su casa. ¿Hace masajes ahí? Sí, también. Oh, entonces sí voy. Entonces, te esperamos. Te voy a empezar a que sientas el sabor. Sí, sí, sí. Ya sentí la azúcar. Sale, ánimo. Ponte a hacer trucos, es Peter Man. Haz un truco, Peter Man. Ya me cancelé. Oye, güey. ¿Me puedo hacer una observación? Se te ve en un culo, ¿no? Con ese disfraz, güey. Perro está, güey. Gracias, gracias. Felicidades, ¿no? Gracias. Pasa la rutina, perro. Hace lo que se puede. Ya está, muchas gracias por ser así. Ánimo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo habla Batman? Soy Batman. ¿Y usted? Yo hablo así. Ah, soy el señor de la noche. ¿Y Batman? Soy el señor de la noche. ¿Y cuál es la frase favorita de Batman? Soy Batman. Sí, supongo. Soy la noche. Soy la venganza. Soy Batman. No, verba. Soy Batman. Sí le sale. Soy Batman. Me encanta. Me voy a quedar fónico. Ay, me voy a quedar fónico. No, salió verga. Pero no. Ay, a verga. ¿Te vestiste de negrito bimbo? Sí va, sí va. Te quedó bien verga. Te quedó bien verga. ¿Quieres salir? ¿Quieres que comentar? No, porque aquí la fiesta tal verdad, que le lleguen a la revu, no, grosería. No, no, pues ya no van a lo corto. Ya no van a poder, porque ya este video va a salir mañana acostado, wey. No, que salgo ahorita. Ahorita lo he visto en berrista, llegando. No, ya está. Que le caigan aquí a la revu, aquí con mi compadre, el dientón. Ahí viene el diablo, wey. Soy el diablo, puto. Soy el diablo, di, di, di. Soy el diablo, no me alcanza. No me reconoce, wey. Ese vato ya no es mi amigo, wey. La neta. ¿Viste? Le hice como esponja. Disculpe. Pinche, pinche, pinche patricio, wey. Señor, le quedó muy bien su disfraz. Es cuatro, cuatro. Debe empezar a despejarla, ¿verdad? No, mentira, si es real. Ah, no lo entendía. ¿Qué se siente que le agarra la nariz al Trump? Bien. Le agrada. También. Se siente rico. También. Los suenos, los suenos. Le saco los bocos. ¿Podrás? ¿Usted era luchador, vea, en los ochentas? No. ¿No? ¿Tiene el bigote de un luchador? No. Vamos a poner una foto para ver si es cierto. Siete números de suerte. Si se ve el diente y andan muy fuerte. Sumando en el rey ser más cara, polvo y ambiente. Brillan mis dientes, no soy fresor. Bailando con mi malandro. ¿Eres el kiss? Sí. ¿El beso? ¿Eh? Bones Stanley. ¿Paco Stanley? Paco Stanley. Paco Stanley. Paco Stanley, aquí andamos. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y quién es el que hace la voz? ¡Ey, que la verga! Este vato, el Jim Simmons. ¿En serio? O sea, si tiene una banda y sabes cantar así. ¡Ah, Simón! No, neta. No. Son posers. No, como posers. Si les gusta. Si les gusta, sí. No, no, no. Felicidades, la neta. Un gran disfraz. Éxito, que ganen, que ganen. ¿Tengo una duda? ¿Te reviso, Ken? Somos de otro rollo. ¿Eh, qué rollo? Este programa va a salir el martes. ¿El martes? ¿El martes, güey? ¿Qué viene, güey? El que viene. Ah, ok, dime. ¿Cómo estás? Mal. ¿La neta, güey? ¿Por qué, perro? Eh, güey, es que la neta, muchos pedos, güey. Las mujeres. ¿La mujeres? Las mujeres. ¿Las mujeres? Ahí empezó todo, ah. Ahí empezó todo el problema, la neta, viejo. Cantemos una canción. ¿Cuál? Ay, mujeres. Ay, mujeres tan divinos. Chingas a tu reputa y culera madre. No, así lo va. Chingas a tu madre. P***a, desgraciada, infeliz. Chúpame la p***a, culera, infeliz de mierda. Vete a la p***a, culera, de mierda. Vete a la p***a, porque me fuiste infiel. Vete a tu p***a, perra, bomba, p***a, culera, bomba y asquerosa madre. Vete, vete, vete. ¡Asqueroso! ¿Sirvio, sirvio? Llame eso, güey. Bien, carnal, bien. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Mira. No, verga, ¿qué pensaste? No, no se hace ese. Mira. Ah, están los caballeros del zodiaco, güey. Los guardianes del universo. ¿Qué más sigue? Ya ni la sé. No te la sabes. Los guardianes del universo. Es que me sé más la otra, la de Pegasus Fantasy. Ah, eres más apegado al canon. Sí. Caballeros del zodiaco, contra las puertas demoniacas. ¿Te gusta esa canción? Sí. Oye, ¿eres él o eres ella? Él. Si yo fuera Atena, ¿qué harías en este momento? Protegerte. Hasta la muerte. De que no te secuestre por milésima vez. ¿No se te hace que ese ya es feo de Atena? Sí. O sea, ya tiene una patología de que la secuestren, pues. Sí, ya es como de, no, pues me secuestran, no, pues otra vez. Ay, secuéstrame. No. Sí. Eso está mal. ¿Ya no la salves? No, ya me da huevo, mejor que se salve ella. Sí, 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 sí. Mira, ya no le bajes el chon. ¿Te gustó? Sí. Estuvo agradable, ¿verdad? Bueno, éxito. ¡Gato madre, wey! Pegas bien recio, wey. ¡Qué verga son, wey! Sí, fue un golpe, me lloro. ¡Ah! ¡Ey! Un volado, ¿qué? Águila, 6 o 5, la gargantija, el que gane. Águila. ¡Aguila! Valió verga, troné. Ey, ¿es cierto que te regeneras? Sí. ¿Y nunca te has cortado el no? Sí. ¿Y te vuelve a salir? Sí. Yo tenía esa pinche duda y acabamos de resolver la duda que tienen todos los fans. Sí. 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 ¿Te gusta el no? Sí. ¿Y te gusta? No. No, dice ella que no. ¿Cuál es la mejor ciudad para disfrutar Halloween? Sí. Eh... ¿Me besas? Sí. Yo hablo de esto, yo. No, güey, no. Sí le pude haber robado, ¿viste? No se dio cuenta, güey. Ese güey. Sí cuida machín el changarro, el viejo, ¿no? Ey, ¿puedo salir enseguida? Acá está el micrófono. Ah. Quiero decir que me estoy muriendo de hambre. Gracias. Ah. Para saber. Eh, ¿por qué no? Ah, tu madre. Me agrada, me agrada. Está muy verga, está muy verga. El super increíble. Mira, voy a hacer un truco. ¿Se lo grabaste? ¿Se lo grabaste eso? ¿Salió bien? Ok. Nueva ilusión. Me recordaste que existe el amor. Y aunque perdida estuvo mi alma. Ya no estarás más junto a mí. Esta madre ya se está yendo al caño. Ah, es la Jessica Rabbit. Sí. Oye, ¿por qué dejaste que se le extendiera tanto la lengua al lobo? ¿No te pareció atractivo lo de la lengua? No. ¿Pero por qué? O sea, ¿no imaginas las posibilidades o qué? Pues la verdad, no le dio buenos ojos. Ok. Está muy aguada además, ¿no? Sí, demasiado. De hablar. De hablar. ¿Cómo te gusta la lengua? Que sea más o menos dura. ¿Qué pasa? Oh, con permiso. Pikachu. Ika. Pikachu. ¿Qué yo verga viene de cabeza? Te ha quedado perro. Ponte la cabeza. ¿Puedo ver el puesto? Ja, ja, ja. ¿Guasa? 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 Mira lo que se avecina. A la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Pensaban que iba a salir en vergüenza pues. En su cabeza. ¿Quién es aquí con el Junior y yo soy el Junior? Ah, ya no. ¿Quién es el tabaco? Somos de MTV. ¿Quieres decir una palabra para la revista MTV? Ah, el que lleva las mejores palabras va a tener una exclusiva con Tony Hawk. Yo sabía que para este momento yo tenía que estar preparado. Estoy preparado. Pura verga. Taca, traca, la matraca. Taca, traca, la matraca. Eh, treque, treque. El mequetreme. Taca, taca. ¡Bum, bum! ¡Ese viene aquí en el patente! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¿Qué hora llegaste al evento? ¿Cuál evento? ¿A qué hora llegaste aquí en la revolución? No tiene mucho. Madrugó, llegó como a las tres de la mañana. Empezó en el arco. Va aquí más o menos en... Apenas va llegando a las fulgas. No, la verdad no. No me acostumbró mucho a venir. ¿Eres rápido, va? Más o menos. A ver, vamos a grabar un poco de qué tan rápido eres. Sí, rápido, eh. Ey, si eres como campanita de verdad. Mira. Para pasar, verga, para pasar. ¡Campanita, campanita, la real! ¡Wow! ¿Ya ganaste? ¿Por qué no te metes a un concurso? ¿Ya ganaste? Ya ganó todo. Ya ganó la vida. Ya ganó la vida. Ya ganaste. ¡Felicidades! Eh, ¿qué le decís? Unas palabras, güey. ¿Unas palabras? ¿Tú qué piensas de...? Arriba la mierda. Aquí puedo, groseo, barro y chau. Así, son mis 5 días. ¿Eres el niño chau? Depende, me vas a pegar. Te voy a besar. Entonces sí soy. ¡Ay, el niño chau! ¿Qué piensas de las palabras para decirte, güey? No me alcanzan. ¿Qué quieres decirme? ¿Te puedo tomar una foto? Te amo. Claro que sí. Te amo. Yo también te amo. No, pero yo más. ¡Ay, cabrón! Yo más te amo. Tú nunca me vas a ganar a mí a amar. Oh, no, yo te amo mucho más, güey. Lo siento, bro. Te lo juro. Lo siento, bro. Uno más que tú siempre. ¡Y te chingué! Saludos a mi mamá, que no sabe que soy aquí. ¿Eres un hijo malcriado? Simón. ¿Y no te da vergüenza? No, no, no. Ojalá te metan una vergüiza. Chance y sí. Cuando quedan en un corte, son mis 5 y 10. Pasillos 7 y 3. Sí, sí. Es un niño malcriado. Cuando quedan en un trasquilado, ya saben con quién. ¡Arriba la mierda! ¡Arriba la América! Mira, güey, la cabonetita Tesla esta. ¡Eh, raíte! ¡Raíte! No, dice que no. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, traes un ritmoazo ahora, eh! No, no, la música me encanta, Madonna. ¿Te gustó la Madonna? Sí, hizo que un chingo de almas se pierden. Efectivamente. La mía especialmente. ¿En serio? Sí. ¿Te ves muy joven? Madonna. La tengo tatuada. ¿No quieres ver? A ver, ahorita le va a cargar al muerto. Este día quiere que la entreviste. ¿Para qué es la garra? ¿Para qué qué? La garra. ¿Para qué se derriste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, es una varita! ¿Eres la bruja de Harry Potter? Bellatrix, por favor. Bellatrix. Bellatrix. ¿Bellatrix o Bellatrix? Bellatrix, sí. Para ti. ¿Me facilitarías tú, varita? ¿De cuánto estamos hablando? ¡Eh, ya nos gustó mal! Ya, estamos hablando en dólares. Dragon Nune 5. Échalos, échalos aquí. Pero, pero, o sea... Queremos la gente. ¿Ok? ¿Algún hechizo? No, ahorita por el momento no. No vengo echando hechizos. Hazme un Winguardium Leviosa. ¡Ah, ya! Así ya venía. ¡No! Y bueno raza, ya siendo en este momento las 12.30 de la noche, vamos a finalizar este video. Espero que les haya gustado. Estamos en Tijuana y disfrutando la noche más icónica de estos días. Muchas gracias por ver este video. Si quieren más de este video, darle like, suscríbanse. Y muchas gracias, yo soy El Niño Chavo, los quiero mucho, machín. De verdad, de verdad, en serio, estamos mejorando y ustedes lo saben. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo habla Batman? Soy Batman. ¿Y usted? Yo hablo así. ¡Ah! Señor de la noche. ¿Y Batman? Soy el señor de la noche.